Las personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares se encuentran en una situación altamente vulnerable ante el COVID-19, aseguró el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Pidió la recaudación urgente de 33 millones de dólares para impulsar las actividades de preparación, prevención y respuesta ante las necesidades inmediatas de salud pública de las personas refugiadas provocadas por el COVID-19. Mediante un comunicado, Grandi señaló que si bien hasta el momento no hay registro de personas refugiadas contagiadas con el virus, el 84% de estos individuos se encuentran acogidos por países de ingresos bajos o medios con sistemas de salud débiles. Instó a que los gobiernos incluyan en sus actividades de vigilancia, prevención y respuesta del nuevo coronavirus a las personas refugiadas, desplazadas y solicitantes de asilo. Más de 100 países cuentan con transmisión local del COVID-19, de los cuales 34 tienen una población refugiada de más de 20.000 personas.